Yo voy a apelar a este recurso llamado celular. Me imagino que usted tendrá uno carísimo, uno económico, pero un buen celular. Señal, tirafotos. Para muchos que me conocen saben que yo llevo más de 13 años en los Estados Unidos, específicamente en Nueva York. Pero de hace un tiempo hacia acá, la plaza de Nueva York, está un poquito cualquier izada. Y el bullying hacia nuestros hijos se ha agravado más. Está bien crítico. Con decirle que mi hijo de 11 años, un compañero de sexto curso en una escuela judía, le dijo que pertenecía a una ganga. Al otro día jueves, ese mismo muchacho, de 11 años, le enseñó una pistola. Primera vez de la mañana. Yo subiré los textos, aterrado de mi hijo, que le envíe a su mamá, pidiéndole que lo salvara. Pensaba que eso solamente se veía en noticias. Fui yo, rápidamente recogí mi hijo, y en lo que le estaban haciendo el interrogatorio, no perdieron tiempo. Y el estudiante, de apenas 11 años, ya le había pasado las pistolas en la mochila, en el baño, a otro, y ya se fue que suspendieron. Reportar el caso de un estudiante de una escuela, al que le colocaron un arma de fuego en su mochila. Preocupados, que este lunes temieron ocurra una escena sangrienta, al asegurar que un estudiante, por tercera vez, llegó con un arma a la escuela David Stein Academy, de Riverdale, en el Bronx. Él fue testigo de que un niño lo amenazó. Le dijo, si tú dices que yo tengo un arma, te mato a ti. Ahí está. Yo tengo los textos. A mí tengo miedo, me está mirando. Creo que me va a matar. Y a mi hijo nunca se le dio asistencia de psicólogo, ni protección. Lo único que pasó, que una semana entera, la escuela se cerró. La misma semana, otro muchacho le encontraron un cuchillo. Esto ocurre después de que a otro estudiante, presuntamente, le pusieron un cuchillo en su mochila. Entonces, en cuanto al entretenimiento, Nueva York está un poco distraído. Entonces, decidí, desde hace unos meses, coquetear con la Florida, ingenuamente contando con amigos cercanos que te dicen en su momento, ¡Hermano! Cuando esté por aquí, me avisa, ¿eh? Pero tú le llamas a su celular inteligente y no te contesta. Usted le devuelve con un incipiente mensaje que ya está grabado, ya de por sí, automático. Estoy manejando, estoy en la escuela, estoy en la universidad. Cuando pueda, te llamo. Nunca sea llamada. Oportuna llega y entonces usted aparece en el funeral de su hermano diciendo, ¿Por qué tú no me dejaste saber que estabas pasando por un momento tan difícil? Pero, grande es Dios. Y un versículo que me llega a la memoria es Jeremia 33.3. Entonces, clama a mí y yo te responderé. Te enseñaré cosas grandes, ocultas que tú no conoces. Que Dios te bendiga. Pero coge el celular.